Hey gente linda, gente hermosa, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas, les habla con Rajen Bienvenidos a un nuevo video del canal Nueva Review, doble review otra vez Yo sé que no nos está yendo muy bien en los videos, y no, no porque sean malas las reviews porque realmente no son malas, claro faltan diseños, cosas más bonitas y eso lo que hace es que sea un mal video tal vez, pero una mala review, la verdad no, hasta ahora han sido, la gran mayoría han sido buenas pues según lo que dice la gente y según lo que yo creo, obviamente puedo estar equivocado, pero bueno gente, hoy traemos a Chucky Lozano y al Cuti Romero, dos cartas que generan cierto hype, uno por ser de la Premier y Argentino, pues que ahorita los argentinos están muy contentos con su selección y demás y pues el Chucky, porque el Chucky siempre genera hype, es el Chucky, por Dios, o sea es obvio que genera hype Gente, me gustaría que pasen a mi canal de Twitch hoy en las marquesinas, dijimos más o menos que se podía comprar, vamos a ver, ojalá se hayan podido ganar monedas, hablamos de cuando era el mejor momento para comprar en general, para vender y de todo eso, no somos tradadores, pero algo sabemos también de eso y también tenemos muchos amigos que si son buenísimos tradadores, como Itzamaro, Alke Alke78, Futsenpai Chris Akari, Old Gamer Yenix, Gibran que son de los mejores tradadores que hay en el mundo ahora, vamos a hablar de dos cositas rápido primero, ustedes ven ahí esa marquita Red Dragon gente, Red Dragon tiene unos productos buenísimos, unos periféricos gaming super buenos, yo tengo un teclado de ellos después les mostraré bien, aunque en vivo lo vieron alguna vez, y es bastante, bastante bueno bastante, el tiempo de respuesta y todo eso, pues es muy bueno para los que, obviamente, no solo para teclar, para teclar, aunque suena, si, digamos, yo lo siento muy suave para teclar, muy chévere, pero pues obvio para sus juegos y demás cosas de PC está buenísimo, el mouse también me habían enviado unos headsets que también son muy interesantes, les digo es una marca que ha crecido bastante en América y ahora está llegando a España, y es una marca que cada vez ha mejorado, según lo que me ha dicho la gente del canal que la usa, ok, entonces yo les dejo el link en la descripción por si quieren ver los productos es un precio bastante asequible segundo por ahí, hay que un glitch para no perder y entonces un creador de contenido lo subió no voy a hablar de ese creador de contenido, la gente ya sabe lo que pienso de él pero pues no lo voy a crucificar por subir eso, y por qué porque al subir eso, más gente lo hace ay Conra, por eso, es que eso está mal que más gente lo haga entre más gente lo haga más inconformidad hay y entonces EA actúa un poco más rápido en cambio supongamos de 100.000 jugadores si lo hacen 3.000 pues no, es que ni siquiera creo que 3.000 de 100.000 lo hacen 500 o lo hacen 1.000 pues ellos van a tener mucha ventaja sobre los demás y es algo que EA de pronto no va a notar y no va a meter la mano ahí para banear las cuentas que hicieron eso y aparte para corregir ese error entonces yo prefiero que eso sí se divulgue más allá si pienso que lo que piense de ese creador de contenido pues yo creo que no hay que crucificarlo por eso hay que crucificar a la gente que hace el glitch ah, entonces ¿para qué lo enseña? y tú ¿por qué tienes que hacer algo que te enseñen que está mal? ¿eres tonto? ¿o eres tonta? ahora sí vamos con la review empezamos con el señor Cuti Romero Romero 3 de skills 2 de pierna débil oigo, esto no nos gusta 1.85 bajo en ataque le van defensa muy bien esto un ritmo de una aceleración para ese momento el FIFA central que está bien el sprint sí está malísimo físico bueno líneas generales defensa bien también el regate chévere chévere muy buen regate para un central rasgos solo tiene barrigas pues pases está como flojo también y bueno tiros ¿para qué? vamos de una vez con unas imágenes de Don Cuti Romero y les digo sí para mí ¿vale o no vale la pena esta carta de la Premier del Tottenham? ¿rala crees que eso? ahí vamos ya saben la pastillita de amor a ver me gustó digamos me gustó más que Bardiol pero vieron cómo perdió el balón ahí ok no fue la única vez que perdió el balón así igual opiniones que tengo de él hasta ahora solo son como tres o cuatro todos opinaron muy bien me parece que se ubica bien que se siente un jugador o sea se ve vean se ve un jugador fuerte digamos no es que sea fuerte porque realmente no sé me parece que a veces le ganaban en cuerpo y no 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 me gustó eso pero bien en líneas generales lo hace bien esos pases que meten entre líneas en las cortas bien ahí con diagonales es un jugador que no lo siento nada tosco para moverlo y poder como hacer una magia hacia la derecha para que el jugador salga por la izquierda y de una vez usted ira hacia la izquierda a quitarle el balón entonces la verdad a mí me gustó me parece que que es un jugador que mañana va a estar a un precio que sí deberían usarlo no puedo decir que sea digamos mucho mejor que Joe Gomez ni ninguno de los buenos o sea no sentí al cutie bueno o sea bien lo sentí como los buenos pero por el precio que hay en este momento pues o sea no puedo decir como que el tipo es un crack o algo así pero me gustó repito me gustó más que Bardiol me parece que da un poquito más de seguridad entonces es una buena alternativa para que lo usen ahí lo usan con sombra con sombra estaría más que bien tendría buena una velocidad sprint mejor le subiría ahí la defensa o si sienten que le falla la fuerza pues si vayan por ancla mejor listo no tengo mucho más que decir de él realmente o sea en los mano a mano la mayoría de veces ganó cuando de frente metió el pie se quedó con el balón solo que digo no me gustó que a veces si ese choque el balón quedaba para el rival o quedaba por ahí suelto eso no me gustó mucho y ahora vamos con el señor ahora se está trabando mi computador es hermoso mi computador ahí ya ya está volviendo déjenme un segundito perdón que lo puse donde no era por acá ahora sí ya ahora vamos con el señor chucky lozano chucky 4 skills 3 de pierna débil 175 elevado en ataque bajo en defensa muy bien todo eso ritmo brutal físico pues una energía decente por ahora el resto pues si le falla el regate a ver gente siempre la ha tenido problemas en nosotros si para no sé si en reacciones o balance una de esas más con postura digamos que esta vez solo en compostura y sin embargo para lo que llamamos de fifa 78 pues no es una muerte tampoco de compostura pero si se le nota ágil se le nota así un poco picante pases regulares algo de centros y los tiros pues el chucky chucky en cada fifa tiene la primera carta sobre todo puede ser chetada lo que sea pero en las stats in game la carta no es la gran cosa en tiro y demás tiro con pie exterior su rasgo vamos con las imágenes del chucky lozano y roda la crepa ahí ya estamos pues gente me gustó me gustó el chucky la verdad me parece que hace diferencia por la banda lo usé por las dos bandas lo hace bastante bien claramente su pierna débil creo que si se le siente me parece que igual es un poquito picante o sea me parece más picante digamos que rafinha no quiero decir que si o si sea mejor que rafinha de pronto el tiro de rafinha es un poquito mejor pero el chucky si lo sentí picante o sea que tiene algunas cositas eléctricas algunas no no todo el tiempo pero si si puede hacer cositas chéveres ahí en el área y provocar penal o provocar pues que que el defensa quede mal parado y se genere una opción de gol la velocidad como lo decía se le nota bastante bastante los pases son normales tampoco diré que la gran cosa pero tampoco son malos pero vean vean eso es rápido es bueno es bueno muy muy interesante y los tiros no estuvieron mal sobre todo el tiro así con el empeine y eso no estuvo nada mal se hizo algún gol con él así acá un control que hace que pues me gusta o sea lo único sería lo de la compostura pero de resto me gusta lo que hace acá con la izquierda bueno muy cerca pero la tapa del arquero es una alternativa para Insigne que va en esa banda Clank es el sonido que hace el travesaño a ver gente no o sea claramente es mejor que Insigne y creo que en esa liga no hay nadie más por la izquierda así que me parece una muy buena alternativa para los que usan a Mertens vean acá soportoso para los que usan a Mertens pues está muy bien que el Chucky o sea que le dé química al Chucky y Chucky MSO puede ser perdón Chucky por banda Mertens MSO creo que él puede rendir de delantero y por bandas entonces creo que es un jugador que deben probar mañana seguramente estará más barato por la banda derecha está Felipe Anderson Yves que es bueno está Kiesa que es bueno por la banda izquierda está Insigne y está Lozano pero Insigne me parece que que algo le faltaba si es más eléctrico que cualquiera porque se unía como unos 50 y algo pero creo que Lozano es más completo que él en como mete y todo eso es más completo es más más canzón sí o sea balón que queda por ahí él le va a chocar y eso y muchas veces se lleva el balón creo yo ese es un jugador que yo sí recomiendo sí entonces el resumen del Chucky patea bien para las stats que tiene si le siento algo de la pierna mala que sí es mala no pésima tampoco pero es algo mala creo que no le quitan tan fácil el balón se le nota el balance sí se le nota demasiado el ritmo y creo que es un jugador medio polifuncionario en el sentido de poder usarlo delantero o poder usarlo por las bandas sobre todo hay que aprovechar en ese momento que con el parche los arqueros dentro del área pues ya no están tan sólidos entonces el tiro del Chucky se va a ver mejor de lo que podría hacer también ahora resumen de los dos Cuti Romero me parece una buena alternativa para una liga que no tiene tantos centrales o sea porque no hay tantos realmente entonces una buena alternativa mañana lo consiguimos baratico chévere se lo llevan no lo siento súper sólido sí no lo siento súper sólido o sea me gusta más un Kimpembe no es de esa liga pero pues para que más o menos ubiquen me gustamos un Kimpembe hasta Kunde me parece que tiene el mismo nivel un poquito más sí yo creo que un poquito más así pero eso no quiere decir que sea malo a mí me rindió bastante bien y aparece bien y sobre todo esa agilidad pues es chévere porque cuando uno pierde cuando el contrario pierde el balón y se va a presionar es bueno tener un jugador que pueda salir con un giro o hacer un buen pase así medio rápido listo el resumen de los dos sería el Chucky sí o sí el Cuti pues si tiene esa liga sería bueno que lo pruebe pero pues para mí no es un sí o sí eso no quiere decir que sea malo para mí es bueno se acuerdan a esas nalgas se les quiere bendiciones dejen su like por favor suscríbanse adiós